Así que prepárense porque ustedes van a ser los próximos youtubers A enterar como generar dinero por youtube Cuanto ganan los canales pequeños Que tal mirete? Aquí estamos con un nuevo video para el canal Si es primera vez que estas pasando por este canal Se que estas pasando por el titulo porque quieres saber Y quieres informarte como ganar plata O cuanto se ganan los canales pequeños Por aqui por este medio que es youtube Para muchas personas hoy en dia Le parece extraño que subiendo videos a tu plataforma de youtube O creando un canal de youtube Puedes crecer, puedes generar algo de dinero Y la respuesta es que si mi gente Y aqui yo le voy a decir cuanto dinero Algo que muchas personas no lo comentan No lo comparten y no lo dicen A mi me gusta hacer estos videos totalmente naturales Totalmente humilde Y compartiendo esta informacion con ustedes Yo de hace tiempo queria compartir esto con ustedes Con todas esas personas que me ven O quizas estas pasando por este canal por primera vez Bueno yo te invito en este momento Que te suscribas al canal Le de me gusta Y comenta que te ha parecido todo mi contenido Porque como sabes no tengo mucho tiempo Subiendo contenido en mi canal Y le doy gracias a todo ese publico Gracias a dios Que se han suscrito Que dia a dia me han ayudado Dando un like Comentando algo positivo Y aqui mi gente Vas a saber Vas a enterar Como generar dinero por youtube Cuanto ganan los canales pequeños Por aqui por esta plataforma de youtube Y cuanto pueden generar los canales grandes Entonces sin mas rodeo mi gente Empecemos con el video Vamos Bueno mi gente Actualmente yo tengo en mi canal de youtube Aproximadamente Mas de Creo que tengo como 2000 suscriptores En mi canal Es un canal totalmente pequeño Totalmente humilde Y por eso me gusta hacer este contenido Ayudar a esas personas Que estan empezando En lo que es youtube Subiendo contenido A esta plataforma de youtube Me gusta Compartir esto Algo que muchas personas No lo hacen Muchas personas Que quizas tienen Muchos suscriptores Miles de suscriptores Y no comparten esta información No comparten Cuanto se genera Cuanto puedes ganar Siendo un canal pequeño Si puede Afectar los suscriptores O si se gana Por visualizaciones O si se gana Por like O por comentario Yo te lo voy a comentar aquí Tengo un poco de conocimiento De esto Lo que te estoy diciendo Mi gente Y sin mas rodeo Empecemos Bueno como yo tengo Aproximadamente Como 2000 suscriptores Yo tengo casi Ya se lo voy a enseñar Por aquí Como le digo Mi video Totalmente natural Y totalmente humilde Para que ustedes vean Yo se lo voy a mostrar Aquí Tengo 2000 Un poco mas de 2000 suscriptores Y tengo de visualizaciones Casi 200 mil visualizaciones Mi gente Tengo casi 200 mil visualizaciones Pero yo tengo aproximadamente Como 4 meses Que me monetizaron el canal Como lo están escuchando 4 meses Que me monetizaron el canal Y yo le voy a decir Cuanto yo he generado Con esos 4 meses Que me han monetizado Mi canal Yo le voy a decir Y le voy a decir Si lo he cobrado todavía Para que tengan en cuenta Algo Ya les voy a mostrar Para que tengan en cuenta Si tu eres una de esas personas Que estas entrando en este canal Porque quieres subir videos Quieres generar Algo de dinero Algo extra En tu contenido O de pronto Algo que tu hagas Y te apasione Puede ser de gameplay Puede ser tutoriales Puede ser cualquier cosa Que tu hagas De blog Que tu quieras hacer Que quieras subir Ese contenido A esta plataforma Te digo que si se puede monetizar Es como prácticamente Un hobby Que tu hagas Aparte de lo que estés haciendo En tu vida Entonces yo te voy a comentar Aquí cuanto se genera Un canal pequeño Y cuanto puede generar Un canal grande Y me gusta Compartir esto con ustedes De verdad Me apasiona Hacer lo que hago Y no lo hagas Si estas viendo este video No lo hagas por dinero Entra primero por pasión Porque de verdad Se entra con pasión Con esmero Con paciencia Hay que tener mucha paciencia En esto No te desespere No dejes de subir video Hay que ser paciente Esta plataforma Hay que ser paciente Y poco a poco Yo sé que Aunque yo tenga mucho tiempo Yo sé que voy a ir subiendo Poco a poco Y como te dije Mi gente Suscríbete Dale me gusta Y comenta Que te ha parecido Este contenido Y ya te voy a decir Yo con aproximadamente Dos mil y algo De suscriptores Con casi Doscientas mil visualizaciones Pero no crean Que esas doscientas mil Visualizaciones Todas monetizadas No Porque como les dije Tengo como cuatro meses Algo así Si como cuatro meses Que me monetizaron Mi canal Entonces esos cuatro meses Tengo un aproximado Aquí En mi cuenta De Google Accent Porque como saben Uno tiene una cuenta De YouTube Y también hay que crear Una cuenta de Google Accent Que es donde te mandan Los pagos de YouTube Se mandan a Google Accent De ahí tú pones Tu forma de pago Y tú lo envían Puede ser Western Union Puede ser A una cuenta bancaria O puede ser cheque Y entonces Yo tengo aproximadamente 93 dólares Aquí acumulado En Google Accent En estos momentos No los he podido No los he podido retirar Mi gente Porque como saben Yo estoy actualmente En Perú Estoy residiendo Actualmente En Lima Perú Entonces yo me muevo Ese es otro problemita Que también les voy a comentar No sé si sea en otro video Porque este video No quiero que se haga largo Entonces yo en estos Casi 200 mil visualizaciones Pero como les dije Creo que es un poco menos De la mitad Que me monetizaron Tengo 93 dólares Acumulados Aparte de lo que ya tengo Tengo como 16 Aparte que están en YouTube Creo que sobrepaso Los 100 dólares Acumulados No he podido retirar Este dinero Mi gente Porque no me ha llegado Mi código PIN Porque yo estaba Actualmente en Venezuela Entonces tengo que cambiar La dirección O esperar que me den La opción De poder verificar Mi código PIN Con mi documento De cédula O pasaporte Y así me puedo Yo verificar Mi Google Accent Y poder cobrar Este dinero Que es un dinero extra Un dinero que quizás De pronto tú lo cobres Y en ese momento Lo necesites Entonces Este es un canal pequeño Miren Como 100 dólares Como 2000 suscriptores Pero si tú tienes Muchos más suscriptores Y tienes más visualizaciones Te puede generar más Si tú subes un video Aproximadamente Que obtenga 200 mil visualizaciones Y el video Visto de Estados Unidos Vamos a poner Porque depende del país Que te vean Es de ahí Donde se basan El pago Y las publicidades Que te pongan En tu video Si tu video Dinero que tú cobras En YouTube Es a base De las publicidades Que te ponga YouTube O que tú pongas Ahí tu video Si el video tuyo Dura más de 10 minutos Tú lo puedes modificar Y poner varias publicidades Entonces de ahí te pagas Si te vende Estados Unidos En Estados Unidos Mucho más el pago Que en otros países Yo estoy aquí en Perú Y en Perú Cada mil visualizaciones Creo que son Un dólar y medio Un dólar Algo así Mientras en Estados Unidos Puede ser hasta 4 dólares Mi gente Como lo están escuchando Mientras aquí en Perú Donde estoy yo Es un dólar y medio O un dólar En Estados Unidos Puede ser 4 o 5 dólares Por cada mil visualizaciones Mi gente Entonces eso depende Del país que te vean Depende del país Que tú te encuentres Entonces Eso es lo que generan Los canales pequeños En estos momentos Yo no he cobrado Absolutamente nada Yo subo videos Porque de verdad Me gusta De verdad Me apasiona hacer videos Me gusta también Compartir muchas informaciones Con ustedes Para que esos canales pequeños Crezcan y crezcan Y tengo muchos más métodos Mi gente Yo tengo más métodos De cómo conseguir Muchas visualizaciones Porque como ustedes saben Hay muchos canales grandes Si Hay muchos canales Absolutamente grandes Que no tienen casi visualizaciones Y hay canales pequeños Que tienen Muchas visualizaciones Como yo Yo tengo videos Tengo No tengo muchos suscriptores Pero tengo videos ¿Qué pasa mi gente? Pasan muchas visualizaciones Más que personas Que tienen Demasiados suscriptores Ahorita Youtube no se está basando En tanto los suscriptores Los suscriptores ayudan mucho Pero se basa en Que tú Por eso es que muchas personas Piden like Y piden comentarios Porque entre más like Y más comentarios Haygan En los videos Ahí es donde Youtube dice A estas personas Le está interesando Este video Y ahí es donde Youtube Lo recomienda Porque están comentando Están dándole like Y ahí es donde Youtube El algoritmo de Youtube Se está dando cuenta Que ese video Le está gustando A la persona Y ahí es donde lo posiciona Entonces Tengo muchos métodos Mi gente Yo tengo muchos métodos Que he aprendido Todo este tiempo Yo he aprendido He hecho cursos Aquí mismo En internet Porque en internet Hay muchos métodos De que tú puedas Subir en Youtube De que tú puedas subir Y yo antes No subía absolutamente Nada de suscriptores Yo me quedaba Estancado en suscriptores Y cada día Me meto en mi canal Y veo que tengo Suscriptores y suscriptores No son muchos Yo sé que no son muchos Los suscriptores Pero poco a poco Vamos a ir creciendo Y les voy a ir enseñando Ese método Y cada vez que yo vaya creciendo Quiero que muchas personas También que están Emprender en esto de Youtube Y que quieren crecer en Youtube Yo los voy a ayudar Y todos los métodos Que yo tengo Y todos los métodos Que yo uso Y los métodos Que yo pueda saber Se los voy a compartir Con ustedes No me voy a guardar nada No me gusta ser egoísta Con esto Me gusta ver también A muchas personas crecer Y de verdad Yo también he estado En esa posición Que están ustedes En estos momentos Buscando como crecer en Youtube Como buscar más visualizaciones Como conseguir más suscriptores Y como hacer eso Y yo tengo ese método Mi gente Porque si he aprendido De como conseguir Este método De Youtube Y como hacer Un video Que acumule 900 mil Visualizaciones Sobrepasa Los mil dólares Si son vistos De Estados Unidos Si son vistos De otros países Por lo menos Si el video es visto De aquí de Perú A un dólar 50 Todavía pasa Mi gente Los mil dólares Si es visto De aquí de Perú 900 mil visualizaciones Todavía sobrepasa Los mil dólares Entonces eso Es lo que les quería comentar Si quieres más métodos Si quieres saber más Sobre todo esto Si quieres aprender más Yo te lo voy a enseñar De verdad Tengo ese método Tengo ese método Que te va a hacer crecer En Youtube He aprendido Muchas cosas Sobre todo este tiempo Tengo mucho tiempo Mi gente Preparándome para esto Si se ven Y se van a mi contenido Yo no he hablado Absolutamente nada De esto De verdad Pero esta vez Si quiero Quiero empezar A compartirle todo eso Con esas personas Con esas personas Que de verdad Quieren emprender En lo que es esto De Youtube Y yo se los voy a enseñar Quiero Cada vez Que vaya yo creciendo Que crezcan muchas personas Conmigo Y yo no nada más crecer Como muchas personas piensan Que piensan crecer Ellos mismos No Yo quiero que muchas personas Que ven este video Que ven este contenido Crezcan conmigo Mi gente Así que prepárense Porque ustedes van a ser Los próximos youtubers O los próximos Blogueros De aquí de Youtube Que van a sobrepasar Las barreras De suscriptores De visualizaciones Les tengo el método Así que no olvides Suscribirte al canal Dale like Y comenta Que te parece Que yo empiece a subir Esta clase de contenido Para ustedes Especialmente Para todas esas personas Que me ven Así que suscríbete Al canal Mi gente No les pido más Vamos Nos vemos En un próximo video Llévatelo Llévatelo